En Vaticano de esta semana, recordamos las historias más bellas presentadas este año, comenzando con la vigilia de oración del Papa por la Siria y su invocación por la paz con los presidentes de Palestina e Israel. Recordamos la bella misa de Pentecostés en el Panteón con una lluvia de rosas y un dibujo animado sobre San Juan Pablo II. Dale una mirada una vez más a las villas pontificias y también visita un pueblo italiano donde el rostro de Cristo, mejor conocido como el Velo de la Verónica, es custodiado. Además recordamos el juramento de este año de los nuevos guardias suizos y descubre los orígenes de la fiesta del Corpus Christi. A continuación, en Vaticano. Estamos aquí para rezar por la paz en el mundo, concretamente por la paz en Siria. Hemos querido unirnos en oración al pontífice, en este día tan especial. Gracias al Papa Francisco, a lo mejor no estallará la guerra en Siria. Su voz tiene una gran fuerza y mueve las conciencias, no solo de los cristianos, sino también de los musulmanes, de los hebreos y de los no creyentes. Dios está aquí y ha querido estar aquí. A lo mejor muchas personas no han podido venir físicamente a la plaza de San Pedro, pero sus oraciones están aquí presentes, ahora, con nosotros. En este momento la iglesia se une por un motivo concreto. El sufrimiento ha unido a las personas. Actualmente estamos viviendo una crisis internacional que afecta a nuestros hermanos de Siria. Esta crisis es una oportunidad para que Dios haga un milagro. El 7 de septiembre el Papa Francisco convocó un día de oración y ayuno por la paz en el mundo. Cien mil personas acudieron a la cita con el pontífice en la plaza de San Pedro. Allí rezaron el Santo Rosario y se celebró la adoración eucarística. ¿Es posible seguir el camino de la paz? ¿Podemos salir de esta espiral de dolor y de muerte? ¿Podemos aprender de nuevo a caminar por las sendas de la paz? Invocando la ayuda de Dios bajo la mirada materna de la Salus Populi Romani, Reina de la Paz, quiero responder, sí, es posible para todos. Esta noche me gustaría que desde todas las partes de la tierra gritásemos, sí, es posible para todos. Más aún, quisiera que cada uno de nosotros, desde el más pequeño hasta el más grande, incluidos aquellos que están llamados a gobernar las naciones, dijese, sí, queremos. Mi fe cristiana me lleva a mirar la cruz. ¿Cómo quisiera que por un momento todos los hombres y las mujeres de buena voluntad mirasen la cruz? Allí se puede leer la respuesta de Dios. Allí, a la violencia no se ha respondido con violencia. A la muerte no se ha respondido con el lenguaje de la muerte. En el silencio de la cruz, calla el fragor de las armas y habla el lenguaje de la reconciliación, del perdón, del diálogo, de la paz. Quisiera pedir al Señor esta noche, que todos nosotros cristianos y los hermanos de otras religiones, todos los hombres y mujeres de buena voluntad, gritásemos con fuerza, la violencia y la guerra nunca son el camino para la paz. Al día siguiente, durante el rezo del ángelus, el Papa recordó que la única guerra que tiene sentido es la guerra contra el mal. Esta guerra contra el mal hace que digamos no al odio fratricida y a las mentiras de las que se sirve. Decirle no a la violencia en todas sus formas. Decirle no a la proliferación de las armas y su comercio ilegal. Hay tanto, hay tanto, y siempre queda la duda. Esta guerra, y las otras aquí y allá, porque en todos lados hay guerra. ¿Es realmente una guerra por problemas o una guerra comercial para vender estas armas en el comercio ilegal? Estos son los enemigos a combatir unidos y con coherencia, no siguiendo otros intereses sino aquellos de la paz y del bien común. Son enemigos a combatir unidos. Palestina e Israel, por más de 60 años, han estado en conflicto. El mes pasado el Papa Francisco vivió en persona la continua división. En latín, pontifex significa constructor de puentes, y eso es lo que se ha propuesto hacer, al invitar a los líderes de ambos estados a su casa para pedir intervención divina. Más de una vez hemos estado cerca de lograr la paz. Pero el maligno, por diversos medios, ha conseguido impedirlo. Pero estamos aquí, porque sabemos y creemos que necesitamos la ayuda de Dios. Es un encuentro que responde al deseo ardiente de cuantos anhelan la paz, y sueñan con un mundo donde hombres y mujeres puedan vivir como hermanos y no como adversarios o enemigos. Para conseguir la paz, se necesita valentía mucho más que para hacer la guerra. Se necesita valor para decir sí al encuentro y no al enfrentamiento. Sí al diálogo y no a la violencia. Sí a la negociación y no a la hostilidad. Sí al respeto de los pactos y no a las provocaciones. Sí a la sinceridad y no a la duplicidad. Para todo esto se necesita valor, una gran fuerza y tenacidad. Corallo. Grande fuerza de ánimo. Luego, los dos jefes de estado. Yo era joven. Ahora soy anciano. He experimentado la guerra. He saboreado la paz. Nunca olvidaré a las familias afligidas, padres e hijos que pagaron el precio de la guerra. Y en toda mi vida nunca pararé de actuar a favor de la paz. Para las futuras generaciones. Unamos todas nuestras manos y hagamos que llegue la paz. Desde Jerusalén he venido a pedir shalom. Shalom. La paz. Paz entre las naciones. Paz entre las religiones. Paz entre los pueblos. Unamos todas nuestras manos y hagamos que llegue la paz. Unamos todas nuestras manos y hagamos que llegue la paz. Si se logra la paz en Jerusalén será un testimonio de paz en todo el mundo. Simultáneamente, en nuestra oración de hoy pedimos la paz. Al mismo tiempo hemos hecho una exhortación insistente en nuestra oración de hoy por aquellos que defienden la paz. Benditos sean los que promueven la paz y que buscan la paz de Jerusalén, como lo señalan las Sagradas Escrituras. Queremos la paz para nosotros y para nuestros vecinos. Buscamos la prosperidad y la tranquilidad tanto para nosotros como para los demás. Oh Señor, responde a nuestras súplicas, pues Tú eres el más justo, el más misericordioso Señor de los mundos. Fue un encuentro sereno, tranquilo, coronado con un signo duradero. Un gesto que simboliza el profundo deseo de paz por parte de todos. Este gesto marcó un nuevo comienzo. El Panteón, en Roma, tiene casi dos mil años de antigüedad. Es uno de los monumentos que más tiempo se ha mantenido en pie en el mundo. Antes de Cristo se usaba para rezar a dioses paganos. Desde el siglo VII es una iglesia dedicada a Santa María y a los mártires. También es la cúpula reforzada de cemento sólido más grande en el mundo, con 43,4 metros de diámetro. Pero eso no es lo único que atrae a turistas. Algo original, precioso y espectacular sucede durante la misa celebrada aquí por Pentecostés. Al final de la misa se lanzan los pétalos de 10.000 rosas rojas desde el óculo situado en el centro de la cúpula. Un total de 40-60.000 pétalos que simbolizan las llamas del Espíritu Santo. Los bomberos escalan hasta la cima de la cúpula llevando consigo las bolsas llenas de pétalos que lanzan sólo tras recibir una señal. Cuando el sacerdote da la bendición final al final de la misa, una lluvia de pétalos inunda el interior del panteón. Fue este sacerdote que revivió la tradición en los años 90. He reavivado este día festivo aquí. El panteón es propiedad del Estado. De hecho, cuando le pedí al ayuntamiento si podía hacerlo, se echaron a reír. Siempre han hecho eso. Hasta que encomendé esto al Espíritu Santo. Y él no necesita pedirle permiso al ayuntamiento ni al Estado. Ellos no saben de esas cosas. Ahora ya no tengo que avisarle a nadie que voy a hacer esto. También implica mucho trabajo meticuloso. Pero siempre con la oración, para que Dios lo haga. Porque los deseos de la humanidad deben corresponder con lo que Él desea. Por eso, una parte importante en la oración del Padre Nuestro es que se haga tu voluntad. Y luego sucede el milagro. No es necesario pedirle a la gente que venga. Ellos vienen. Había tantas personas que se tuvieron que quedar fuera. Tanta gente ha quedado fuera. Los jóvenes católicos de la página de Internet CatholicLink tienen un nuevo proyecto. Unos dibujos animados. Se trata de la vida de San Juan Pablo II y con los dibujos esperan evangelizar en Internet. Nuestro proyecto más reciente, por el que estamos muy emocionados, es una animación que se llama San Juan Pablo II, la vida de un Papa Santo. Todos formamos parte de la generación de Juan Pablo II y, de hecho, él ha significado mucho para mí, especialmente. Cuando oímos que iba a ser canonizado, sabíamos que teníamos que hacer algo al respecto. Antes de eso, hace como un año, hicimos un vídeo de dibujos animados sobre el Papa Francisco, que tuvo una muy buena respuesta y salió muy bien. Entonces dije, ok, veamos qué podemos hacer sobre Juan Pablo II. Y para el vídeo nos preguntamos qué podemos hacer que sea algo particular y especial. He visto muchos vídeos en las noticias que hablan sobre San Juan Pablo II, pero muchas veces he tenido la sensación de que mucha gente todavía no entiende quién fue él. Lo más importante y lo que realmente se debe entender es su relación con Cristo. Con el vídeo tratamos de explicárselo a la gente y compartir su vida, pero de una forma que se enfatice en este punto central, reconocer que todo esto es muy importante. En el corazón, en el núcleo de este vídeo, se muestra su relación con Cristo. Después del lanzamiento de este vídeo, tenemos el plan de lanzar una nueva página, una página renovada de Catholic Link, que esperemos que esté online en los próximos días, en las próximas semanas. Todo el equipo está muy emocionado con esto, la estamos preparando desde hace un montón de tiempo y yo estoy seguro que va a servir muchísimo al apostolado de muchísimas personas en la Iglesia. Lanzaron el vídeo el 13 de mayo, la fiesta de la Virgen de Fátima. Juan Pablo II atribuyó a su intercesión el haber sobrevivido al intento de asesinato en el año 1981. Y con amor buscó al hombre que le había disparado para perdonarlo personalmente. Juan Pablo II no fue simplemente activo, fue profundamente apostólico en todos los años. El Vaticano ha dado el permiso para abrir las villas de verano del Papa por primera vez en la historia al público. Gracias al Papa Francisco, quien dio la orden y la ayuda de los museos vaticanos, pudimos echar un vistazo en el interior. En verdad me gustó esta visita porque ha estado abierto al público durante un mes y yo he vivido en Italia durante 25 años. Es algo que nunca había visto antes, nunca había tenido la oportunidad de verlo y sencillamente estoy aquí porque se me presentó esta oportunidad. Ha sido fascinante. Lo increíble fue caminar en los mismos lugares en donde los papas han caminado durante siglos. Ha sido algo un poco fuera de este mundo. Uno cree realmente que está en otro mundo. Piensas que en la salida te espera la vida cotidiana. Aquí realmente parece que uno está en una especie de paraíso. Es algo increíble. Un día típico incluye muchas cosas, como la agricultura, el palacio y los jardines. El día nunca termina. Como todos los turistas, están entusiasmados y se fascinan porque, a menos que uno lo vea, es difícil imaginar la belleza de estos jardines. A unos 160 kilómetros al este Roma está este santuario, vinculado para siempre a Roma, el lugar de un tesoro invalorable de la Iglesia. Los tesoros antes se guardaban en el Vaticano, en San Pedro. Todavía se conserva la columna de Santa Mónica, que contiene la Vera Icon, el icono verdadero, el pañuelo de Jerusalén, al cual se refiere San Juan en su Evangelio cuando habla de la Resurrección. Yo diría que es el tesoro más grande que tiene la Iglesia. Claro que tenemos los sacramentos, pero entre las reliquias no es menos importante la Sábana Santa de Torino, la cual ha traído a millones de peregrinos y ahora está siendo redescubierto una vez más gracias a la peregrinación de Benedicto XVI. Cuando él vino e inició el redescubrimiento, comenzaron a llegar autobuses llenos de peregrinos desde Brasil, y ahora ya vienen de partes de todo el mundo. Es el icono verdadero, la cúlmine de la cristiandad. En la primera página del Evangelio es donde San Juan Evangelista dice, cuando llegaron Pedro y Juan a la tumba, y no está hablando de una tumba vacía, está hablando de telas. La tela más grande, la síndode, o en griego tónia, que es plural y significa telas. Y el sudario también forma parte de esto. Que ellas telas con las que fue cubierto el rostro de Cristo. Es increíble, pero esto es de verdad. El hombre no hizo esto, otra persona lo hizo. Como muestra Jesús, tiene que haber sido hecho por Dios mismo. Es una obra de arte. No es pintado, no hay ningún diseño, ninguna foto. Nadie sabe cómo se ha hecho. Ninguna teoría lo va a explicar. Son ridículas las teorías comparándolas con las que uno ve aquí. En cada sitio uno ve otra cosa. No hay nada que contradiga los evangelios, sino que enfatiza todo. Dice que es verdad. Estoy vivo. Gente que estuvo aquí me dijeron que es como si me hablase. Y yo les pregunto, ¿y qué te dijo? Me dijeron que el rostro les dijo, estoy aquí. Es como cuando Dios se entregó a sí mismo a Moisés en el desierto. Él está aquí, te habla. Pero como dije, nada contradice al evangelio, sino que lo enfatiza todo. Dios se entregó a Moisés en el desierto. Él está aquí. Él está hablando. Él está tan silencio. Pero, como dije, nada contrario al evangelio, sino que lo enfatiza todo. Él está en el variance mejor sort. Porque es así. Pero여 ya dirá. Él está en el mes perfecto. y 30 años. También tienes que tener al menos 1 metro 74 centímetros de altura, ser soltero, haber completado el bachillerato y haber recibido formación militar en Suiza. Cuando tenía seis años vi a la Guardia Suiza en televisión y les dije a mis padres inmediatamente que quería ser un guardia suizo cuando creciera. Ellos se rieron y me dijeron, sí, pero primero crece, ten un trabajo, termina la escuela y luego volvemos a hablar. En el 2006 se celebró el 500 aniversario de la Guardia Suiza y lo vi de nuevo en televisión. Luego busqué más información en Internet. En 2009 vine a Roma y vi cómo era el empleo. Tras ese viaje de cinco días decidí hacerlo. Entonces terminé mis estudios. Estudié ingeniería informática por cuatro años y también hice el servicio militar suizo que es un prerequisito para unirse a la Guardia Suiza. Estuve con los militares suizos durante 300 días. Luego de eso me vine a Roma en 2012 y me uní a la Guardia Suiza. De verdad, sí que me gusta el uniforme. Para mí es un honor, es un gran honor para mí estar aquí. Si sucede que tenga que dar mi vida por el Papa, sí lo haré. Porque esa es una de las cosas que me hizo decir. Sí, seré un guardia suizo. Mis amigos no son católicos como yo, pero dicen que tengo un trabajo genial y que no no todos pueden decirle hola al Papa o protegerlo. Es un gran honor. No todos pueden jurar proteger al Papa con su vida. Daría el 100% por el Papa. Por todos los papas. Y ahora por el Papa Francisco. Los nuevos guardias suizos hicieron el juramento aquí en el patio debajo del Palacio Apostólico el 6 de mayo. Es un día importante para los guardias, en el que recuerdan a los caídos y también reciben a sus nuevos miembros. La ceremonia siempre es el 6 de mayo. El 1527, ese mismo día fue el saqueo de Roma, donde la Guardia Suiza tuvo que proteger al Papa Clemente VII y muchos guardias suizos perdieron la vida. Esa es la razón por la que cada 6 de mayo juramos nuevamente. Y así hacemos lo mismo que nuestros soldados en 1527. Jurar al Papa significa darle todo, incluso la vida. Es decir, es un compromiso. Es un compromiso importante el hacer todo por el Santo Padre. Aquí, en la hermosa región italiana de Umbria, está la impresionante ciudad italiana de Orvieto. Fue precisamente aquí donde nació la fiesta del Corpus Christi hace casi mil años. Hoy día es un sitio tranquilo donde llegan turistas y peregrinos. En aquella época era el Papa quien vivía aquí y tenía una gran devoción al Cuerpo de Cristo. El año pasado celebramos el evento del jubileo para concluir los 750 años del milagro eucarístico de Bolsena. Y este año todavía seguimos con el segundo jubileo para la celebración de la fiesta del Corpus Domini, que es celebrada por toda la Iglesia. Un milagro eucarístico tuvo lugar cerca de Orvieto solo dos años antes de que el Papa Urbano IV crease el día festivo. Aquí, en una capilla lateral de la catedral, está la prueba, que aún sigue visible hasta el día de hoy. Un joven sacerdote de Praga tenía dudas sobre la certeza del misterio eucarístico y por eso, aconsejado por su propio confesor, hizo un viaje a Roma para poder reinsertarse en su propia fe, visitando las tumbas de los apóstoles. Hizo un gran viaje y a su vuelta celebró la misa en la tumba de una joven mártir, Santa Cristina, en Bolsena. Durante la celebración, invocando al misterio eucarístico, teniendo ya más fe, vio en sus manos la eucaristía consagrada con sangre que salía de ella, que se caía sobre el altar y sobre el tabernáculo. En un principio tuvo miedo y preguntó si le había sucedido algo extraordinario. Le pidieron venir a Orvieto, donde vivía el Papa Urbano IV. Él habló con el obispo de Orvieto y el obispo habló con el Papa. Y al final, el Papa le pidió al obispo que fuese a Bolsena para verificar lo que se había dicho y traer el corporal a su vuelta. Y eso es lo que sucedió. El obispo vino y después el Papa dejó su casa acompañado de la corte pontificia y fieles. Y se encontró con el obispo en un lugar cerca de aquí, un poco más allá del centro de Orvieto. En aquel encuentro, el sacerdote le dio al Papa el corporal manchado de sangre. Y el Papa lo trajo a su palacio papal y se lo enseñó a la gente. Al año siguiente tomó la decisión de establecer una fiesta en honor a la Eucaristía. Y aún se sigue celebrando el día de Corpus Christi, que empezó aquí, en Orvieto. de Corpus Christi, que empezó aquí, en Orvieto. Y aún se sigue celebrando el de Corpus Christi. La profecía de Corpus Christi La profecía de Corpus Christi, que empezó aquí, en Orvieto. La profecía de Corpus Christi, que empezó aquí, en Orvieto. Solamente para dejar��. Cos 무슨 mezclutasana de Corpus Christi? eue la exaltante de Corpus Christi, que empezó un ambiente soldado o conences en sí que se encontraba taisa en un lugar donde sc Supportona a la Precisión de Orvieto de Corpus Christi... Y aún se sigue celebrando el de Corpus Christi.